Cuando éramos invencibles, narra a lo largo de diferentes textos partes de nuestra historia, que no es, como muchos quisieran defender, un cúmulo de desastres, sino más bien al contrario, grandezas y heroicidades. Es así como entendemos 400 años de Imperio Español, un legado que todos deberíamos conocer y defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, cuando éramos invencibles. Y la verdad es que hoy tenemos que hablar de tráfico en la capital de España, en Madrid, porque el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que el Ayuntamiento peatonalizará definitivamente la Puerta del Sol, el espacio más emblemático de la ciudad de Madrid, el kilómetro cero, ha dicho. En la zona de la Puerta del Sol, que está en pleno corazón del área de tráfico restringido de Madrid Central, ha ido perdiendo toda esta zona importancia, el tráfico, frente al peatón ya desde hace varios años. El alcalde ha indicado que se peatonalizará toda una parte de la calle Mayor y de la bajada de la calle de Alcalá hasta el edificio de Apple. Se tendrá en cuenta, según ha asegurado, que deben dotar de salida y entrada a los aparcamientos de la calle Mayor. Almeida, que no ha dado muchos más detalles del plan, asegura que están hablando con los comerciantes de la zona. ¿Lo han hablado con los comerciantes de la zona? Estamos hablando con los comerciantes, con los empresarios de la zona y creo que sabremos llegar todos a un acuerdo. En todo caso, se hará en la legislatura. En la legislatura. Nuestra intención es hacerlo en esta legislatura. Nuestro compromiso, no es nuestra intención. En la actualidad ya existen bastantes restricciones a la circulación en lo que es la zona de la Puerta del Sol. Se puede entrar por la calle Mayor y discurrir por toda la plaza, pasando por delante del edificio de la Comunidad de Madrid, para salir por la carrera de San Jerónimo. También es posible acceder desde la calle de Alcalá y girar también con salida a la carrera de San Jerónimo. Como ustedes saben, hace ya tiempo que es imposible el acceso por Arenal, puesto que se ha convertido en peatonal. Bien, pues a partir de ahora, ¿qué es lo que ocurrirá? Se bloqueará también la entrada a través de la calle Mayor. No podrán acceder vehículos por aquí. Pero también se bloqueará por la calle de Alcalá y no ni siquiera a la altura de la plaza, sino bastante más atrás, seguramente a la propia altura del casino. De tal manera que no se podrá circular en absoluto. Únicamente, como se ha dicho, vehículos de emergencia o acceso a los aparcamientos. Saben ustedes que en la Puerta del Sol se iniciaron las restricciones de tráfico en época del alcalde Tierno Galván y que fue con el alcalde don José María Álvarez del Manzano, con el que se volvió a recuperar la circulación más o menos libre por esta zona. Argumentaba Álvarez del Manzano que las zonas peatonales son una llamada a la delincuencia y a la peligrosidad. A ver, concejala del Ayuntamiento de Madrid, ¿es buena esta decisión o no es buena? Bueno, es buena porque está dentro de un paquete de medidas para luchar contra la contaminación atmosférica. Desde luego, Madrid ha recibido varios requerimientos de Bruselas. Bruselas desde el año 2012 nos viene diciendo que tenemos que tomar medidas de anticontaminación, pero también a otras ciudades, como por ejemplo Barcelona y los aledaños de Barcelona. Sí, sí, pero ¿esta decisión limita las emisiones de contaminación? Sí, limita efectivamente. ¿Seguro? Si Madrid Central no ha valido para nada, esto que es menor tampoco, ¿no? Bueno, pero en el fondo esto es el kilómetro cero, que es el punto céntrico de Madrid y también se quiere efectivamente efectuar un lavado de cara de ese kilómetro cero que es nuestro punto central de la ciudad de Madrid y que no podemos tener, como hace años, tenemos que modernizarnos, tenemos que tener un punto céntrico turístico, mejorar el comercio, porque además si se hace peatonal, si se mejora la circulación de las personas, obviamente, pues el comercio va a ser un mejor comercio y esto va a beneficiar también al turismo, pero sí, efectivamente va a beneficiar también al dióxido de nitrógeno, que es el gran causante de la contaminación, porque hay que saber que la contaminación proviene sobre todo de, bueno, tiene tres causantes, ¿no? Que uno es el tráfico, también otra de las condiciones meteorológicas que favorecen que haya mayor o menor contaminación y luego las denominadas calderas, ¿no? De carbón, que hay que hacer también un plan de ayudas para que se sustituyan estas calderas contaminantes y de subvenciones. Entonces, desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a hacer un paquete de medidas, pero no solo incluye la peatonalización de la zona de la Puerta del Sol, que quizás a lo mejor es la más emblemática, porque vamos a hacer un concurso de ideas y dejarla, pues una plaza de una gran ciudad como es Madrid y de la capital de España, que es como se merece, sino que también va a ir acompañado de otras peatonalizaciones en otras calles y, bueno, medidas que afectan a los 21 distritos de Madrid para acabar con la contaminación y, aparte, un plan de sustitución de calderas, que también hay ayudas por parte de la comunidad, coordinarlo con el Ayuntamiento, la sustitución de calderas, intentar que no se utilicen los coches contaminantes, porque esta restricción es para los coches contaminantes. En Madrid Central los coches ecológicos pueden, los denominados coches eco, pueden entrar y circular por este año. Los que tienen dinero para comprarse una, sí, las clases más desfavorecidas, ¿no? Pero en el futuro, en el futuro, vamos, es el futuro que los coches terminen siendo unos coches eco. Pero bueno, es verdad que tenemos que cuidar nuestra ciudad porque es uno de los principales causantes de muerte, es verdad que empeora nuestra salud. Tenemos estaciones que arrojan unos niveles alarmantes en materia de contaminación y no se solucionaba con la receta de Carmena, que era Madrid Central, porque la tomó, pues ha sido una forma totalmente repentina, perjudicó a los comerciantes de la zona centro, porque los consideraba como también, como personas, básicamente, no las consideraba como residentes, sino que las trataba de una manera muy distinta. Y nosotros lo que vamos a hacer es un conjunto de medidas. Y la más emblemática es la que ha presentado hoy el alcalde, el alcalde José Luis Martínez de Almeida, en el desayuno, que es la de nuestro kilómetro cero. Pero esto va a ir acompañado de muchas medidas, porque tenemos que mejorar la calidad de nuestro medio ambiente y evitar las multas de Bruselas, que ya en el año 2002 nos pusieron una multa de 12 millones de euros por el sistema de depuración de aguas. O sea, que Bruselas va lento, pero va en serio. Borja, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo creo, esto de la contaminación se ha hablado y se ha escrito muchísimo, en algunos casos sin mucho conocimiento, y en otros utilizando la demagogia de manera torticera y tendenciosa. Pero bueno, ciñéndonos a la medida en concreto, creo que es mucho... Esta medida hay que analizarla desde dos puntos de vista. Uno, el primero, que lo lógico, como en todos los aspectos de la vida, es empezar por círculos concéntricos a tomar medidas de dentro a afuera. Es decir, lo lógico es que si queremos peatonalizar, como ha ocurrido en este momento, para evitar daños contaminantes, que ahora veremos si son más o menos tangibles, lo lógico es empezar desde el centro, la Puerta del Sol, y luego ir extendiéndose. Pero no como hizo la señora Carmena. Yo discreparía, yo no empezaría de dentro a afuera, sino de fuera a adentro, poniendo fuera aparcamientos y disuasorios, antes de limitar el centro. Espera, espera que te cuento, te cuento todas las... Ah, es que como todavía no están hechos... No, pero estamos hablando de peatonalización. De peatonalización. Sí, lo cual quiere decir restringir la circulación de los coches. Peatonalización. Lo que no era lógico es prohibir la circulación de pronto, como decía Silvia, con cero información a todos los conductores, sobre todo los que llegan a la capital, que son muchísimos, somos muchísimos los que venimos de los pueblos de alrededor, y lógicamente lo suyo es empezar desde el centro, con algo, una medida paulatina, y sobre todo porque ahora hay que entender la otra vertiente a la que me refiero, es decir, la Puerta del Sol es el pulmón de Madrid, es el centro, el epicentro, es el sitio más emblemático, y lógicamente hay que ponerlo en valor. Peatonalizarlo es ponerlo en valor, porque hace que todos aquellos visitantes lo disfruten más. También hay que analizar que está casi peatonalizado, es decir, por la Puerta del Sol apenas pasan taxis y algunos vehículos que tengan la aceptación. Es una medida de seguridad. Todos tenemos que recordar que allí se encuentra la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. El hecho de que circulen menos vehículos favorece la seguridad. Y luego ya podemos analizar si la medida en sí va a ser o va a tener resultados tangibles en cuanto a la eliminación de la contaminación. Bueno, pues yo creo que no se va a notar mucho, es decir, es positivo, ¿por qué? Porque pones en valor la Puerta del Sol, pero es verdad que hay que tomar otras medidas que tú bien has dicho ahora, Silvia, que son casi más importantes y creo que más sencillas de hacer. Una, las calderas, sustitución de las calderas de carbón en el siglo en el que estamos. Ya no sé cuántas hay computadas, si hay 200, 300, 500, no creo que anden muchas más, pero bueno, sabemos los barrios concretos donde estas calderas, todos lo sabemos, en la zona de Salamanca todavía quedan, del barrio Salamanca quedan bastantes calderas, que hay que favorecer su sustitución porque eso sí produce no solamente el famoso NO2, porque además el NO2, que es un contaminante, y yo lo sé, con conocimiento de causa, porque participé años A en la instalación de esas cabinas de control atmosférico, el NO2 tiene una vida útil muy breve en la atmósfera. Hay otros contaminantes, como son las partículas, que las emiten las calderas, que esas partículas sí que tienen una vida útil en la atmósfera, en la troposfera, muy importante y que nos perjudican seriamente y por la que hemos pagado muchas, muchas multas, como las intrusiones saharianas, porque lógicamente los valores de partículas están contemplados a nivel europeo, por ejemplo de Suecia o de Noruega, que es una de las luchas que debería mantener España de manera continua, y no contemplan que España, que sufre intrusiones saharianas y que tiene todavía calderas de carbón, sufre esos episodios de contaminación de partículas. Pero, además, lógicamente hay que contemplar otra serie de cosas, y hay algunos contaminantes que no podemos evitarlos, por mucho que queramos peatonalizar todo Madrid o por mucho que queramos sustituir todas las calderas. El ozono troposférico, que es maligno, se produce como consecuencia principalmente del calor. En Madrid ya si sale alguien que consiga evitar el calor en verano, pues lógicamente yo le abrazaré con cariño, sobre todo en las horas más complicadas de las 4 o las 5 de la tarde. Insisto, a mí me parece una medida muy bonita, muy bonita, porque pone en valor el centro de Madrid, una medida que va a coger bien el madrileño de a pie, porque no le coarta para nada su libertad individual de tránsito, y que además, oye, si consigue eliminar, aunque sea un poco la contaminación, bienvenida será. ¿Qué te parece, Flor? Bueno, pues una atropelía y una tontería más de los políticos, que no piensan en absolutamente nada, más que en su centro, en su centro vital, que es salir de la tele y sus cosas. O sea, vamos a ver, que alguien me diga que por cortar, no sé, algo así como dos hectáreas en el centro de Madrid se va a acabar con la contaminación, es que me río, o sea, es un insulto a mi inteligencia, ya está, no hay más, es que no puedo hacer otra cosa. Que alguien me diga que está muy bien que hagamos un concurso y que hagamos no sé qué, venga, y venga, gasto, y dinero público, y venga, así total, si vamos sobraos. Si es que esto, es que al final es más de lo mismo, más de lo mismo, y eso a mí, como una persona de centro-derecha, me duele hasta los extremos. O sea, copiar las políticas de la izquierda, de hecho a la izquierda le gustan mucho estas medidas, oye, ¿por qué no prohibimos, no solo entrar en el centro de Madrid, vamos a más? Ellos están encantados con el vamos a más, pero resulta que no. Vamos a, seguramente, no sé, dejaremos, Madrid dejará de ser una ciudad contaminada, porque hemos cortado el centro del sol, otra vez más pensando en los madrileños, porque yo no pienso en la gente que viene de fuera, Borja, yo pienso en los que vivimos en Madrid, que somos de Madrid, espero que se me baje el impuesto de circulación, se me baje en proporción de aquellos sitios en los que se me prohíba circular. Pero si ya no circulas tú por aquí. Luego, pero espera, ¿eh? Que ya no circulas por la puerta del sol. No, perdona, perdona, ¿cómo que no puedo circular por la puerta del sol? Tú circulas. No, yo sí, porque me ponen una multa. Claro, circulas con multa, eso no vale. Claro, claro, no, no, eso no vale. Pero ¿por qué me tenéis que prohibir ejercer el derecho de mi libertad de circular por donde me dé la gana? No, porque no te refiero a la norma. Eso por un lado, dejadme por favor que termine, dejadme por favor que termine, y luego si queréis podemos seguir divagando sobre si el hecho de cortar la puerta del sol hace que la contaminación en Madrid baje. Pero bueno, el concurso me parece muy bien. También, venga, vamos a tirar dinero, vamos a ver qué podemos hacer y en qué nos podemos gastar dinero, cosa que me parece muy bien, pero para cortar la puerta del sol no hace falta hacer ningún concurso. Y luego aquí hay varias cosas. Dices, oye, ¿seguro que va a ser un sitio más seguro? ¿Estamos seguros de eso? Yo no estoy seguro de que la puerta del sol sea más segura por estar cortada el tráfico. Desde luego que no. Y como no hay nadie que con datos empíricos me lo pueda demostrar, pues bueno, podemos seguir diciendo que va a ser más seguro o más insegurado. Como recordarás, Fran, Álvaro del Manzano era de la opinión de que las zonas peatonales eran más inseguras, puesto que una mujer sola, por ejemplo, no podía encontrar un taxi, o era más difícil el acceso de una patrulla de policía o una ambulancia. Efectivamente. Y lo decía en épocas en los que no existía la amenaza yihadista de arrollar con un camión en las zonas llenas de peatones. Ahora las zonas peatonales tienen que estar protegidas por volardos, maceteros y una serie de cosas que impedirán el acceso incluso de los vehículos de emergencia. Y Javier, hay hechos que demuestran en otras ciudades que esto ha generado más inseguridad, estas cosas. Me voy al ejemplo de Barcelona que todos conocemos. A más peatonalización, mucho más hay delincuentes, no delincuentes que te vayan a hacer, pero carteristas, etcétera, etcétera, sí. Que está muy bien a lo mejor hacerlo para los turistas. Yo solo pido que el alcalde de Madrid piense en los madrileños, de verdad. Y si tiene que acabar con las calderas, que acabe, que es una medida fantástica. Pero que no me digan que el coche, por cerrar esto, contamina. A ver si nos enteramos de cuánto contamina fabricar una batería de litio para un coche. Vamos a ver. A ver, Cristiano. Bien, la verdad es que la ciudadanía, un poco lo que le preocupa, y yo discrepo con Fran, respecto al concurso, es la continua improvisación que vemos a la hora de adoptar medidas que afectan a los ciudadanos. Es decir, vimos cómo se implantó Madrid Central, que fue improvisado, deprisa y corriendo. Yo puedo estar de acuerdo con el espíritu que busca Madrid Central, pero no la forma de implantarlo. Y un concurso público me parece una buena idea a la hora de garantizar que la solución final sea la mejor y no sea la ocurrencia de turno. Yo soy de un municipio de Las Rozas, que la calle Real, con tres alcaldes distintos del mismo partido, ha gastado cada legislatura millones y millones de euros en reformarla continuamente. Siempre la improvisación para dibujar una calle del gusto del alcalde de turno. El concurso es la improvisación. No, el concurso es lo que sirve para tener varias ideas encima de la mesa para buscar la mejor solución para los ciudadanos de Madrid. Por eso la idea del concurso me gusta. ¿La mejor solución para quién? ¿Quién decide eso? Hombre, lo que es obvio es que una plaza como la Puerta del Sol sí tiene sentido peatonalizarla. Lo que es obvio es que en otras ciudades de Europa se está optando por la peatonalización de los centros urbanos y creo que en esta línea no se equivoca el Gobierno de Madrid. Lo único que para ver qué solución es la óptima y mientras negocia con los comerciantes, los vecinos, pues ponen un concurso en marcha. No me parece descabellada la medida. Lo que sí me parece es que hay que evitar la improvisación cuando la gente llega al Gobierno y busca titulares o busca una noticia. Y entonces nos tendrán que explicar muy bien cómo va a ser esta peatonalización. A mí, por ejemplo, el acceso desde la calle Alcalá para tirar por carrera a San Jerónimo, quizás ese acceso no habría que cortarlo, pero habría que igual hacerlo de forma paulatina. Es verdad que el tráfico que hay a día de hoy en Sol de vehículos es irrisorio. Estamos hablando prácticamente de taxistas y autobuses y muy pocas líneas. Esta medida, pues yo creo, que va más en la línea de intentar demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera y pensando sin improvisar, como hizo Manuela Carmena. Y el ejemplo máximo lo que tenemos es lo que ocurrió en la calle Galileo. La calle Galileo fue un caos porque fue una ocurrencia de un equipo de gobierno, luego vino cambios y entonces estábamos viendo esa forma de gobernar en función de quito esto, pongo esto y así no se puede gobernar una ciudad y una ciudad como la capital de España. Ahora continuamos con el debate, pero decirles que este tipo de medidas no solamente afectarán a Madrid. En Barcelona, por ejemplo, a partir del próximo día 1 de enero, también se podrán dar en marcha una serie de medidas para sumarse así a la lucha global contra las emisiones de óxidos de nitrógeno y entrará en vigor lo que se llama la zona de bajas emisiones, la ZBE. La verdad es que la superficie de esta ZBE de Barcelona es 20 veces más grande de lo que viene a ser la zona restringida al tráfico llamada como Madrid Central. Se trata de 95 kilómetros cuadrados y ocupa, si se fijan, absolutamente todo el municipio de Barcelona entero, salvo la zona Francia, que es una zona industrial, y al norte el barrio de Valvidrera, el barrio de Las Planas y el Tibidabo. El resto, absolutamente todo el municipio de Barcelona, queda dentro de esta zona de exclusión al tráfico, desde lo que es la Ronda de Adal, por arriba la sierra, hasta la Ronda Litoral, que la sierra por debajo. Y no solamente afecta al municipio de Barcelona, también come un trozo del municipio de Esplugas de Llobregat, de Cornellà de Llobregat y de Santadría del Basós. La verdad es que las personas que tengan limitación, que será el tema de las tarjetas, las pegatinas esas de la DGT, tendrán que resolver qué es lo que hacen. No podrán circular los coches antiguos que no tengan pegatina, solamente los que sí tengan. Y más vale que lo hagan con cuidado, porque se controlará con cámaras. Las multas serán muy elevadas, irán desde los 200 a los 1.800 euros. Ya saben ustedes que en Madrid Central son de 90 euros. Y la cantidad que se imponga de sanción, dependerá de lo contaminante que sea el vehículo, y alcanzará el máximo si se está circulando durante un episodio de alta contaminación. Como ustedes saben, en Madrid es un sistema diferente el que se ha dado en llamar Madrid Central. Se trata de toda una zona en el centro de la ciudad de 472 hectáreas. Para quien no conozca Madrid, que se haga una idea de que viniendo por la carretera de la Coluña, por las 6, entrando en lo que es la ciudad, cogería todo lo que es la calle Alberto Aguilera, los bulevares, Carranza, Sagasta y Génova, luego bajaría por el Paseo de Recoletos y Paseo del Prado, daría la vuelta por la Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Ronda de Toledo y Ronda de Segovia para seguir subiendo hacia el Palacio Real y cerrar por la calle Princesa, en la calle Serrano Jover, nuevamente en lo que es cerrando por la parte de arriba de los bulevares. Como ustedes saben, los únicos que pueden circular dentro de esta zona enorme del centro de Madrid son los residentes, que podrán aparcar y circular sin ninguna limitación, y pueden circular los vehículos eco y cero de emisiones. Sí pueden entrar los que tengan garaje dentro o los que se alojen en un hotel con parking, y también pueden entrar los padres que llevan a los niños al colegio y quienes trabajen ahí en horario nocturno. También pueden entrar quienes tengan la etiqueta B y C, siempre y cuando aparquen en un parking y no en la calle, o no sea días de especial contaminación y que por tanto vean limitada la circulación. Los coches sin etiqueta, es decir, los más antiguos, no pueden entrar en ninguno de los casos. Bueno, pues yo quería contestar a Fran y decirle, bueno, tres puntos. Primero, esta medida de peatonalización es una medida que forma parte de un paquete de medidas anticontaminación. Obviamente su repercusión en la ciudad de Madrid va a ser muy pequeña, pero hay un paquete de medidas y hay que empezar por una medida y esta medida es emblemática, representativa y está en el centro de la ciudad. Dos, que se haga a través de un concurso internacional de ideas es algo positivo, porque esto es contratación pública, mueve dinero, la contratación pública representa el 5,5% del PIB, es algo que se hace por concurso, se da oportunidad y puede hacerse un gran proyecto de ciudad, no es algo improvisado, se va a hacer un concurso de ideas, se va a sacar de ese concurso de ideas un proyecto para la zona más representativa de nuestra ciudad, que es la Puerta del Sol. Y en tercer lugar, es que no queda más remedio, es que si no, Bruselas nos multa y tenemos que estar concienciados y aquí no hay una limitación de ningún tipo de derecho, sino simplemente lo que estamos haciendo es ordenar la ciudad y vamos a ordenar, espera, vamos a ordenar la ciudad y la contaminación en 21 distritos, pero ahora bien, la peatonalización de esta zona va a ser positiva para el comercio, va a tener un derecho de retorno, porque la Puerta del Sol, a efectos de turismo, que esté peatonalizada y que esté adecentada, porque no se ha tocado desde hace muchísimos años, salvo para poner una placa, pues va a suponer un incremento del turismo para la ciudad de Madrid y luego va a haber derecho de retorno. Entonces, entendemos que esta medida, que es la primera de un gran paquete de medidas, es una medida emblemática y que va a ser positiva desde varios puntos de vista para la ciudad. Señora concejala, una pregunta, supongo que Bruselas nos multa en función de nuestras emisiones contaminantes, no en función de nuestras limitaciones al tráfico. Eso quiere decir que si para combatirlo lo que hacemos es limitar el tráfico, tendremos que demostrar que eso ha generado un efecto suficiente como para evitar las emisiones contaminantes. ¿Cuál ha sido el resultado que ha dado, por ejemplo, Madrid Central? Madrid Central ha dado mal resultado porque son 472 hectáreas y no supone, no tiene representatividad a nivel de Ciudad de Madrid, pero es que esta es la primera medida, insisto, de un paquete de medidas que vamos a tomar, que es el plan de anticontaminación. Entonces, este paquete de medidas va a ir acompañado de... ¿Va a ir acompañado? de las subvenciones, de otorgamiento de subvenciones de forma coordinada con la Comunidad de Madrid para sustituir las calderas de carbón. También esta medida va a ir acompañada de coordinación con los comercios para que no sufra ningún perjuicio y es un paquete de medidas que va a llevar consigo la peatonalización de muchas calles, la construcción de los aparcamientos disuasorios que quedaron pendientes en la época de Carmena y es una medida que va a estar coordinada con un conjunto de medidas y no es un expedimento como la calle Galileo, como bien señalabas anteriormente, sino que forma parte de un paquete de medidas, pero quizás la más emblemática para empezar a contar este paquete de medidas es la peatonalización de la Puerta del Sol. Ya saben que hoy les estamos preguntando ¿debe la Puerta del Sol ser peatonal o debe permanecer abierta al tráfico? Si ustedes consideran que debe ser peatonal ya saben que pueden votar en el 9.05.80.81.40 Si consideran que debe estar abierta al tráfico en el 9.05.80.81.41 Borja. A ver, es que Madrid Central además tuvo unas dificultades técnicas que me sorprende que se llevaran a cabo yo creo que fue porque cambiaron el criterio político le asustó a Carmena la repercusión que tuvo en su momento nadie le informó de cómo iba a suceder porque evidentemente si tú restringes la circulación de los vehículos desde enero podría haber tenido resultado pero si te esperas prácticamente a las elecciones la formación que es lo que insisto asusta a mucha gente pero que a mí me preocupa mucho más en las partículas que en Madrid tenemos muchas todavía y no son solamente de los diéseles sino de las calderas pero si nosotros nos preocupa el NO2 el NO2 se forma básicamente por el NOx de los coches, de los vehículos y el calor, la luz ¿cuándo hay más calor y luz? En verano, en primavera si nosotros cortamos antes dejamos, permitimos Madrid Central y cortamos justo en mayo cuando empieza que es cuando precisamente antes de las elecciones cuando debería haberse puesto en efecto esas mediciones a lo mejor podrían haber tenido algo de sentido podrían pero insisto yo creo que está muy bien preparado que todo responda a un paquete de medidas algo programado por supuesto, Fran que la forma más transparente y más lógica de embellecer cualquier núcleo urbano es hacer un concurso público donde haya una lluvia de ideas para que luego se decida por parte de un jurado que imagino no solamente será técnico sino que habrá especialistas en paisajismo, etcétera y después de todo eso como último y colofón yo entiendo que la seguridad desde luego sí que es un factor importantísimo salidas de emergencia no tengo claro si se van a poner volardos en todos los puntos para evitar las entradas pero en cualquier caso hay volardos que evidentemente son basculantes y que suben y bajan en función de aquellos que tienen el mando o la llavecita para subirlo y bajarlo por supuesto claro que habrá un plan de emergencia como no podría ser de otra manera y además y además a mí me parece que cortar el paso después de los desgraciados incidentes provocados por terroristas en distintas capitales europeas en las que hemos visto por ejemplo en el puente de Londres con un vehículo arrasar a miles de personas a un montón de personas a mí me parece que cortar el tráfico con una cierta antelación a la mayor concentración humana que se produce en la calle Arenal en el centro de la Puerta del Sol y demás pues me parece una medida no solamente prudente me parece brillante y además si responde a un plan elaborado y con criterio pues mucho mejor me siento muy representado estoy sorprendido pero bueno no sé a lo mejor gratamente de que estéis a favor de las medidas de Carmena y queréis repetirlas porque eso lo estáis sonando pero déjame que termine no no que me parece muy bien que me parece muy bien se han visto que no han funcionado pero bueno queréis venga más madera me parece correcto bueno pues el camino que se sigue por parte de los que nos rigen en el Ayuntamiento de Madrid parece ser que es el mismo porque estáis hablando de estamos un paquete de medidas bueno donde está el paquete de medidas yo quiero conocerlo que soy muy tonto y quiero conocerlo segundo dentro de ese paquete de medidas como vais a cerrar todo esto claro se os olvida un pequeño detalle de una cosa que ha dicho Cristiano hombre estáis hablando con los comerciantes y tal que tal si primero habláis con los que viven allí y los comerciantes y luego se toman las decisiones es una pequeña cosa que los políticos muchas veces se os olvidan pero primero serán los que están allí perdonadme perdonadme hablabas de que hablabas de que el gasto público es el 5% del PIB regional claro demasiado es demasiado es demasiado no se puede vivir del gasto público y de las contrataciones públicas porque hablas tú Borja de un hablas tú Borja perdóname yo no lo definiría de eso un 5% perdona pero yo un 5% no lo definiría si fuera un 95% pero un 5% no el 5% me da igual que sea el 5% o el 25% me parece exagerado porque tú me vas a hablar de una comisión de expertos que pondréis vosotros y estará muy bien la misma comisión de expertos que puso Carmena en su momento para Madrid Central como todos tenéis vuestros expertos y al final resulta que la gestión no es buena porque no es buena porque se ha demostrado que no ha sido bueno si queréis repetir lo mismo pero con la diferencia de que lo defendéis porque lo gestionáis vosotros pues perfecto entonces bienvenidos al mundo Carmena y luego yo os digo otra cosa dejar de hablar por favor del turismo que tal si habláis alguna vez de los madrileños oye mira yo es que soy de Madrid ¿quién ha hablado del turismo? ¿ha sido antes? yo he hablado del turismo pero porque el turismo me perjudica a mis contertulios yo escucho a los contertulios y han hablado de turismo y me parece muy bien el turismo en Madrid pero me parece genial y me parecería más genial todavía que se escuche a los madrileños que es que los que vivimos en Madrid también a lo mejor nos gusta ir a la puerta del sol pero tú vas en coche pero tú vas en coche sí yo me cojo mi Tesla y voy allí ¿y cómo vas en coche? ¿por qué? porque si quieres y si quieres algo de la misma demagogia ¿qué hace Carmena? y digo espera perdona y no ¿por qué me van a multar? ¿por qué me van a multar? si yo me cojo un coche eléctrico ¿por qué tengo que... ¿por qué me cojo mi coche y voy para allá? si me parece muy bien lo de Carmena escucha y si hacéis más restricciones donde unos cuantos coño ponerme un carril de solo choferes pues ya está perfecto veréis que poco se contamina venga hombre por favor vamos a ser serios vamos a ser serios que esta medida se aprueba a principio de una legislatura esto es clave para no improvisar y llegar al final de la legislatura en el cuarto año y imponer medidas a toda prisa y se está empezando el debate ahora se está empezando a hablar con los vecinos se está empezando a hablar con los comerciantes yo lo que decía de la improvisación política a mí sí me parece muy bien plantear este debate ahora mismo estamos empezando un curso político una nueva legislatura vamos a ver vamos a ver vamos a ver el paquete de medidas y luego ya vamos y aun con todo y con eso ha habido atentados muy graves la seguridad no implica y no tiene nada está directamente relacionada desde luego con cortar al tráfico o la circulación el accidente no no está cortado al tráfico donde pasó el coche no está cortado al tráfico donde pasan coches pasan coches y eso es dentro del hombre claro pero mientras tanto los carteristas actúan con total impunidad que va cambiando el ritmo de la inseguridad la inseguridad es todo eso es distinto porque la política de la alcaldesa de Colau es muy permisiva con determinado tipo de personas que cometen actos delictivos porque de hecho a los manteros no les toca igual que hacía Carmena yo entiendo que lo de Colau sea un problema la contaminación en su ciudad y no la delincuencia me sorprende pero para ella debe de ser un grandísimo problema por eso en lugar de acabar con la delincuencia prefiere acabar con los coches pues ya está pero yo lo único que intento poner es razón en algo que no lo logro entender o sea no podéis por mucho que me lo expliquéis no me podéis decir que por cerrar sol se acaba con la contaminación y me dicen no es un metaplan es un metaplan que va a venir ¿dónde está el metaplan? pues se va a presentar en un par de semanas ah bien vale también te digo no es una acción imagino que no sea un Madrid Central porque Madrid Central no ha funcionado es un plan que va a afectar a los distintos distritos porque Madrid está dividido en 21 distritos y las acciones de contaminación y los distritos de distintos lugares yo vuelvo a una pregunta ¿va a haber prohibición en los distritos de tráfico? va a haber peatonalizaciones ah muy bien sí va a haber peatonalizaciones pero es que hay peatonalizaciones que son positivas o sea es que está bien que lo que la izquierda quiere es eso pues venga pero es que el debate del medio ambiente del derecho a medio ambiente no debe ser propiedad de la izquierda claro pero lo han hecho o sea vamos a ver eso es una auténtica barbaridad la prohibición por la prohibición es lo que hace la izquierda reiteradamente yo voy a prohibir eso sí lo hace como que no lo hace yo voy a prohibir ¿cómo prohíbo el tráfico? ¿cómo prohíbo el tráfico? el problema es que las compra el discurso a la izquierda ¿cómo prohíbo el tráfico? no, la protección del medio ambiente es propiedad de la izquierda ¿desde cuándo? claro ¿desde cuándo la protección del medio ambiente es propiedad de la izquierda? que rompa un poco ese debate ideológico quizá lo más razonable no hubiera sido empezar primero por las calderas de carbón por las emisiones industriales que todavía se mantienen en el centro haber empezado por ahí y haber empezado por una serie de aparcamientos disuasorios antes de empezar a limitar por ejemplo Carmela empezó ya prohibiendo y anunciando que prohibiría una serie de cosas resulta que esas prohibiciones afectan a las clases más desfavorecidas los que son más ricos pueden tener un coche eléctrico un coche eco las personas que no se lo pueden pedir tienen un coche de más de 20 años que ni siquiera tiene etiqueta de la DGT y que no puede entrar en absoluto en la zona de Madrid Central ¿no es mejor poner primero esos aparcamientos disuasorios facilitar el acceso al interior abrir más páginas y luego empezar a limitar en vez de hacerlo al revés empezar a hacer la prohibición pregunto a ver, no, no es fruto de un paquete de medidas vamos a ver por ejemplo los autobuses de la EMT se están comprando autobuses que no contaminan los últimos que se compran siguen siendo de gasoil no, pero nosotros ahora mismo la última revés que se compran eran de gasoil vale, pero nosotros a través de inversiones financieramente sostenibles estamos aprobando en Junta de Gobierno la compra de autobuses no contaminantes también se está preparando un proyecto para que haya una renovación de los vehículos de taxi para que puedan ser también vehículos ecológicos y ayudar a los taxistas a que se pueda producir ese cambio esa transición todo esto forma parte de un paquete de medidas y la medida más emblemática es SOL que además es una plaza un lugar emblemático para todos los madrileños y un concurso de ideas es algo positivo porque se verá probablemente a lo mejor dentro de tres o cuatro años empezarán las obras y que no afecta nada simplemente es sintomático y fíjense el debate que provoca pero que las medidas se están tomando están coordinadas está provocando un debate porque en fin pues también Fran lo está buscando un poco porque el debate no existe el debate sobre esta medida no existe te cuento y yo estoy de acuerdo con lo que has dicho tú desde hace 15 años ya hay políticas de reducción de calderas de carbón desde hace 15 años y aún no están erradicadas y no están erradicadas pero hay que erradicarlas quizá hay que mejorar los incentivos a las comunidades de vecinos hay que incentivar para que puedan sufragar una nueva caldera porque hay muchas casas antiguas en el Madrid de los austrias en el barrio Salamanca que quedan vecinos mayores que están con rentas antiguas y que les dicen que tienen que acometer el cambio de la caldera que tienen una subvención del 20% y su pensión no le da para acometer ese cambio de caldera y deciden no hacerlo entonces a lo mejor lo que habría es que incentivar en según qué casos esa apuesta municipal para la reducción de calderas eso por un lado en vez de gastar el dinero en otras cosas en vez de gastar el dinero en otras cosas que se gaste no, pero a ver uno dos la implantación de los parques disuasorios que fue un compromiso de Carmen creo que fueron ocho o siete que no cumplió ninguno y no existen pero eso no es una medida inmediata eso entrará dentro del paquete de medidas justamente por eso debería ser lo primero que se apropetiza no, Javier no, a ver pero un momento existe un parque disuasorio que es la entrada por la competencia pero no lo ha hecho Carmen lo ha hecho la Comunidad de Madrid y dos y termino Fran y termino pero a ver vamos a ver las medidas prioritarias son las más baratas y luego las más caras ocho parques disuasorios Fran no se hacen en un día ni en una hora eso para empezar déjame terminar déjame terminar que te prometo que yo no interrumpo por favor calma uno a uno aunque no estemos de acuerdo y termino y termino y lógicamente queda la tercera medida que es lo de sol a mí insisto como medida de reducción de la contaminación lógicamente es un brindis al sol se reduce pero es un detalle pero como puesta en valor del centro de Madrid no tiene parangón y me parece lógico y debía haberse hecho ya el peatonalizar todo el centro de Madrid para poner en valor el pulmón el centro el epicentro de la capital y yo quiero decir que el alcalde y la vicealcaldesa se han reunido con todos los vecinos de centro con la plataforma en contra de Madrid Central con los comerciantes de Madrid Central y se ha tomado esta medida escuchando absolutamente a todos Fran no yo es que insisto otra vez más me sorprende que hagamos o que se haga brindis al sol como ha dicho Borja mientras que hay medidas realmente de calado que sí que se podrían tomar o sea a mí no me vale mira el primero que tendría que dar ejemplo es la administración pública no yo no he dicho brindis al sol bueno parece reconocerás que parece un poco brindis al sol hablar de contaminación y decir que vamos a tener algún dato bueno cerrando la puerta del sol pues muy bien pues perfecto pues si no es un brindis al sol y es una realidad objetiva que cerrar la puerta del sol y acabar con la contaminación van en conjunto pues perfecto dicho esto y disculpadme que no me quiero ir del tema ¿por qué no invertís que creo yo que sería lo más lógico en decir no va a haber ningún autobús que contamine que eso sí que es cosa nuestra no va a haber ninguna caldera en Madrid que contamina que eso sí que es cosa nuestra no va a haber va a haber aparcamientos disuasorios que eso sí que es cosa nuestra y el dinero el dinero la prioridad del dinero tiene que ir enfocada hacia lo que yo puedo hacer no hacia restringir la libertad de los individuos vale preguntas hechas concejala a ver hemos empezado un nuevo gobierno hace tres meses pero respecto a esas tres cuestiones te voy a contestar una por una respecto a por qué no sustituimos los autobuses por autobuses menos contaminantes lo estamos haciendo estamos aprobando una cosa que se llama inversiones financieramente sostenibles y lo estamos haciendo dos en el tema de las subvenciones de las calderas de carbón estamos hablando con la comunidad de Madrid porque hay una pequeña parte que está subvencionada con la comunidad de Madrid y estamos viendo cómo nos coordinamos y tres respecto a esta medida de de peatonalizar una zona que es tan emblemática de Madrid como es la puerta del sol para ti es que es una medida no para mí es emblemático de Rabeu por eso por eso por eso pues haber terminado por eso claro que es emblemático hacemos hacemos un hallazgo con la mitad de los madrileños para definir que es emblemático pues emblemático es la puerta del sol hacemos un concurso espera emblemático emblemático a lo mejor también es el Bernabéu o con Chespina pues puede que me digas hombre el centro el epicentro de España kilómetro cero para mí lo más emblemático de toda España luego ya lo demás son gustos escucha por eso va más gente al sol que he demostrado que al Bernabéu o al Prado hombre lo demás son gustos no porque no a ver que si no voy a eso es una medida de previsión no necesitaba la puerta del sol un lavado de imagen sí está claro que se trata de una medida polémica y por eso nosotros les estamos que pongan el ocio y el madrileño donde corresponde ya está ya está ya hemos expresado puntos a favor y en contra ahora son ustedes los que deben sacar sus propias conclusiones ya saben si consideran que la puerta del sol debe ser peatonal pueden votar en el 905 80 81 40 si consideran que debe estar abierta al tráfico en el 905 80 81 41 veremos cómo evolucerán vamos a levantar nuestra mesa política porque de inmediato nos vamos con una entrevista o sea que damos las gracias Fran Simón por habernos acompañado muchas gracias gracias Silvia Sabedra un día más por estar con vosotros gracias un placer y Cristiano Brown y nosotros de inmediato volvemos porque como ustedes saben en Hong Kong se están produciendo protestas desde el pasado mes de junio cuando la que fue colonia británica volvió bajo el dominio del gobierno de Pekín la población en Hong Kong estuvo preocupada acerca de la nueva medida que se había tomado acerca de extradiciones que se podía llevar al continente chino la verdad es que ha provocado tales protestas que actualmente se ha revertido esa vida pero las protestas continúan hasta el punto que la presidenta del gobierno de Hong Kong la próxima semana mantendrá reuniones con los ciudadanos para tratar de encontrar soluciones se está mirando con mucha atención desde otros lugares no solamente desde Hong Kong desde Taiwán por ejemplo se sigue con muchísima atención qué es lo que está pasando en Hong Kong y de ese tema vamos a hablar justamente con el representante de Taiwán en España será de inmediato tras una pequeña pausa de Taiwán en España y de ese tema ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia ¿qué es lo que es amigos? el imperio de la ley está izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque esa medicina una crisis de unas dimensiones extractor hace unos 500 años el español fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el océano pacífico de oeste a este por primera vez en la historia nace así la ruta comercial del galeón de Manila las naves españolas que desde Acapulco al México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial la mayoría de las mercancías que salían de Filipinas rumbo a México y Europa venían de China sedas, porcelanas muebles, abanicos biombos pinturas de paisajes y mucho más la seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas mexicanas y europeas más ricas a cambio los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del imperio Ming también especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el océano pacífico durante 250 años resistiendo a largas travesías tormentas y ataques piratas gracias a China el dólar español se convirtió en la primera moneda global y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías sino también ideas tecnología ciencia y arte hoy en día pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización 500 años después pueden seguir juntos este camino todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 de 10 a 12 y y ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en Crónica Internacional. La jefa del Gobierno de Hong Kong está empezando a tomar medidas. Ella, Carrie Lan, ha anunciado que la próxima semana iniciará las mesas de diálogo con representantes de la ciudadanía para poner fin a la violencia que ha sacudido la ciudad durante más de tres meses. Los disturbios se iniciaron el pasado mes de junio, cuando se anunció la puesta en marcha de un controvertido proyecto de ley del Gobierno sobre extradición desde Hong Kong a China continental. Desde entonces, los enfrentamientos entre manifestantes pro-democracia y policía han sido constantes hasta el punto que el pasado 4 de septiembre se retiró el polémico proyecto de extradición. Sin embargo, las protestas no han cesado, sino que se han llegado a intensificar el pasado fin de semana, lo que ha llevado a la jefa del Gobierno a abrir esta ronda de consultas con los ciudadanos. La verdad es que la situación en Hong Kong se sigue con especial interés desde muchos lugares, pero muy especialmente desde Taiwán. Ese es el motivo por el cual el representante de Taiwán en España nos acompaña esta noche aquí en Los Integables. Don José María Liu, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. La verdad es que vamos a partir de un asunto de calado internacional, la situación que se está viviendo en Hong Kong, esos disturbios provocados por esa medida de extradición hacia China, que ha tenido que ser paralizado, pero aún así la Presidenta va a iniciar conversaciones. ¿Cómo se observa esta situación en Hong Kong desde Taiwán? Desde el punto de vista, desde Taiwán, yo quería expresar algo. En Taiwán estamos muy preocupados por cualquier posible escalada de la situación en Hong Kong, pero no interferimos en asuntos internos. Usted sabe que ahora, como Gary Lam ya retiró el proyecto de la ley de extradición, para nosotros esperamos que eso sea un avance positivo, pero también entendemos y apoyamos las reivindicaciones que se siguen haciendo de mayor democracia y libertad. Pero yo quería hablar un poco, no, la situación, digamos, no, o sea, ahora la consecuencia, porque no sea ahí, según mi conocimiento, se está viviendo un clima nada positivo para la actividad económica y comercial empresarial. La estadounidense Morgan Stanley ya predice que el crecimiento económico de Hong Kong para este año, 2019, ya será de, digamos, no, o sea, menos 0,3, que es ya un índice negativo. Y según mi conocimiento, no, o sea, el turismo está siendo uno de los sectores más perjudicados, porque, no sé, aquí tengo unas cifras, no, o sea, ya ha caído en un 45% en los dos meses pasados. Y aquí dice que turismo se trata de una industria que involucra en Hong Kong a 250.000 personas. Y en comparación con agosto del año anterior, el número de turistas se ha reducido a la mitad, pasando de los 5,02 millones de 2018 a los 2,5 millones de 2019. Eso quiere decir ya, digamos, una pérdida grande. Y otra cosa, las actividades empresariales también se ve que en general, también se están viendo notablemente reducidas, sobre todo en el sector minorista. Porque aquí tengo unas cifras, el 60% de los trabajadores del sector minorista han sufrido una reducción de sus ingresos durante los meses de julio y de agosto. Y aquí dice que algunos trabajadores en el sector minorista se han visto obligados, incluso a tomar permiso, pero no remunerados. Quiere decir, no salario, permisos, usted toma, pero yo no puedo pagar. Esa ya es una situación, usted sabe que, no sé, ya un poco fea. Y aquí también tengo unos datos que, no sé, a todo ello se aclava, aún más por la falta de libertades, como ha ocurrido. En el caso de la compañía española, Sara, que ha llegado a recibir amenazas del diario chino Global Times, ese es portavoz del Partido Comunista de China 90. Y solamente por secundar las protestas de los manifestantes. Por eso aquí yo quería decirles una cosa de parte de Taiwán. Hemos ya hecho un llamamiento a las autoridades de Pekín y Hong Kong para que solventen esta disputa con la mayor sensatez y sinceridad. Y deben dialogar con el pueblo hongkones y evitar hacer juicios equivocados que pudieran causar errores históricos. Y para mí, yo espero que no sea esa estabilidad de la sociedad hongkonesa se recupere lo más pronto posible. Esperemos, Carrie Lam inicia la próxima semana esas conversaciones. De momento se ha retirado el proyecto. Yo pienso que ese ya es un paso positivo. Y la tranquilidad es buena. Los conflictos no son buenos, como usted dice, perjudican a la industria y al turismo. Últimamente se ve que no se acaba el fin de semana manifestaciones, pero ahora ya tiene un poco más que ver con el uso de violencia. Ese ya se ve, para mí ya es algo. Pero bueno, para el pueblo de Taiwán, mensaje de tranquilidad. Para el pueblo de Taiwán tenemos que estar alerta. Pero de todas maneras, esperamos que todo va a salir bien. Señor Liu, más cosas. Este mes de septiembre tenemos reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Una asamblea en la que no está invitado Taiwán por presión de China. Por presión de China. Interferencia política de China con identidad. ¿Qué podría aportar Taiwán si sí formara parte de este club internacional? Yo puedo decir que no una ONU, organización de Naciones Unidas, verdaderamente inclusiva y que cumpliera con la idea de universalidad, para que fue fundada. Tiene como meta la inclusividad. Por eso, y ellos tienen el propio slogan de la ONU, se refiere a no dejar a nadie atrás. Por eso, la ONU no debe, no, o sea, dejar a Taiwán atrás. Somos un país con 23 millones y, digamos, 23 millones de habitantes, que cuenta con territorio superior a otros, siendo superior a otros 123 países del mundo. Además, Taiwán es una potencia económica, un país líder, digamos, en investigación, desarrollo e innovación. Y Taiwán estamos también comprometidos a unir esfuerzos con sus socios, digamos, globales, para ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y en los que España también trabaja de forma destacada. Por eso, pedimos el apoyo y la colaboración de toda la comunidad internacional, para que la voz de Taiwán pueda, digamos, ser tenida en cuenta, como merece en la Asamblea General de Naciones Unidas. Taiwán también está excluida de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que también tiene su asamblea en el mes de septiembre. ¿Qué podría aportar Taiwán si formara parte de ese Club de Aviación Civil Internacional a todo el mundo? Yo puedo explicar un poco, ¿no?, o sea, la importancia del lugar de Taiwán, porque Taiwán es un lugar clave para la seguridad y la eficacia de transporte aéreo en Asia, por su privilegiada y estratégica ubicación geográfica. Y yo puedo decir que, no sé, la región de información de pueblos de Taiwán, bajo la responsabilidad de Taiwán, proporcionó servicios en el año pasado, 2018, a más de, digamos, ¿no?, o sea, 1,75 millones de pueblos controlados. Y a finales de 2018, los 17 aeropuertos de Taiwán dieron servicio a más de 68,9 millones de pasajeros. Y alrededor de 92 aerolíneas ofrecieron sus servicios pasando por Taiwán, operando pueblos de pasajeros y carga en 313 rutas, y conectando un total de 149 ciudades de todo el mundo. Por eso, yo quería hacer, digamos, otro pedido. Pedimos a la comunidad internacional que apoye la participación profesional y constructiva de Taiwán. Solo así, la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, podrá lograr su objetivo de alcanzar un desarrollo seguro, ordenado y sostenible de la aviación civil internacional y construir un cielo sin fisuras. Y sin fisuras. Pero, señor Ryu, Taiwán no es solamente una potencia aeroespacial, económica, es también una potencia turística. Eso. La última vez que nos visitó usted nos habló un poco de los encantos turísticos de Taiwán. En España, como sabe, hay mucha tradición de viajar a Oriente, de ir a China. ¿Conoce el turista español Taiwán? ¿Cómo convencería usted a los turistas españoles para que visitaran un lugar como es Taiwán? Por eso yo siempre digo que, aunque Taiwán es una isla pequeña, la superficie es solamente 36 kilómetros cuadrados. Pero en cada rincón, digamos, de lugar hay lindos paisajes. Y la vez pasada yo ya les dije, el paisaje más lindo en Taiwán es la gente, porque es un pueblo muy hospitalario. Y allá, como yo siempre no se quería presentar, por ejemplo, el edificio 101. El edificio 101 fue construido más o menos en el año 2004 o 2005. En aquel momento fue el edificio más alto del mundo, porque la altura es más o menos 508 metros. Pero, digamos, usted sabe que en Taiwán estamos en una región sísmica, una técnica muy avanzada para, digamos, construir un edificio de tanta altura. Sí, por eso. Y otra cosa, esta mañana yo estuve en su pueblo, ¿no?, en Barcelona. En Barcelona. Sí, por eso yo hablé con los empresarios locales. Yo les dije que tenemos un lugar que se llama Lago del Sol y Luna. Es un lago en la montaña. Para mí es el paisaje número uno de Taiwán. Siempre, en todos los días, lleno de turistas. Por eso, aquí en mi oficina tenemos un Facebook, Taiwán en España. Yo siempre quería invitar a los amigos españoles a participar en este Facebook y, digamos, seguir nuestras, digamos, presentaciones sobre Taiwán. Pues ya lo saben, si están pensando en viajar a Oriente, no dejen de echar un vistazo al Facebook de Taiwán en España, que a lo mejor cojan alguna idea para viajar a Taiwán. Don José María Elihu, representante de Taiwán en España, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Por habernos acompañado y esperemos que la política vuelva a su cauce, haya normalidad y haya prosperidad económica para todos. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los amigos españoles. Muchas gracias. Vamos a ir terminando. Ya saben que hoy en nuestra encuesta les preguntábamos si creen ustedes si la Puerta del Sol debería ser peatonal o debería mantenerse abierta al tráfico. Tenemos en la encuesta que nos han contestado peatonal un 12%, abierta al tráfico un 88%. Pueden ustedes seguir votando, tienen los teléfonos abiertos. Y nos despedimos ya. Les esperamos mañana, pero no se vayan lejos que les dejamos con la película. Esta noche tienen una película fantástica, casada en Nueva York, protagonizada por Barbara Streisand, en una bonita película que nos narra las peripecias de Margaret, una mujer que al quedarse por tercera vez embarazada empieza a cuestionarse su rol como mujer, como madre, como profesional independiente. Plantea un punto de vista del feminismo realmente curioso, en una película realmente poco conocida, pero muy, muy curiosa de Barbara Streisand. Que disfruten de la película. Nosotros los esperamos nuevamente mañana, aquí, en Los Intocables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!